El día de hoy Lady me pide que le recuerde que a las doce habrá llegado al gran hotel el señor Barnes de la casa de subastas Sigo sin entender por qué mi yerno se presta a estas ocurrencias que nos trastornan a todos Una subasta Bueno, al menos es para una buena causa, señora No sé, pero el señor Murquía nunca apoya una causa que no sea la suya propia Le digo a su doncella que le prepare el baño mientras desayuno Está bien Gracias, Jesús Solo cumplo con mi trabajo, señora Eso ha dicho Quiere hablar con su madre para conseguirme un puesto en la empresa familiar ¿Quién sabe? Quizá esa mujer termine haciendo de ti un hombre de provecho ¿De verdad va a permitir que me aparten de usted? Me parece lo más sensato A fin de cuentas, ¿qué haces aquí? Además de perder el tiempo y emborracharte en la taberna Pero madre, aquí está mi vida, mi hogar, mi familia Laura pretende quitarme todo eso de un plumazo y estén sin muta ¡Basta! Te vas a Santander, no a la Patagonia Y si así haces feliz a Laura, te irás Y no hay más que discutir Tiene razón En Santander administraré mi dinero como más me convenga ¿Quién sabe? Puede que no consigas tirar mi asignación para darle una parte a usted Y no espere ver un céntimo de la dote si eso pasa ¿Pero cómo te atreves a amenazarme así? Si yo me marcho a Santander, usted nunca recuperará el gran hotel Un reloj excepcional, sin duda Ha venido a pujar por él No sabía que el sueldo de un detective diera para tales caprichos No podría comprar ni las marecillas, doña Teresa Necesito hablar con usted, por favor En privado No, no hay más postores Nadie, nadie, ochocientas, ochocientas Ochocientas pesetas, alguien da más, ochocientas Ochocientas pesetas, ochocientas Alguien da más, ochocientas pesetas Ochocientas ofrece el caballero Ochocientos, nuevecientos Nuevecientas, sí, nuevecientas Nuevecientas Mil pesetas ofrece el caballero Mil a la una Mil a la dos Mil a la tres Adjudicado al caballero de la tercera fila Gracias Acompaño el sentimiento a la familia Velledur Les enviaré un telegrama con mi pésame Pero sinceramente No entiendo el por qué comunicarme la noticia con tanta urgencia, detective A menudo su cinismo suele divertirme, lo admito Pero se trata de una muerte muy conveniente para usted Ambos lo sabemos Su afición por acusarme sin motivo Empieza a parecerme mal sana Doña Ángela confirmó haber visto salir a Celia Velledur del hotel a una hora distinta de la que consta en el libro de registros Si al delito por asesinato debo añadir el de obstrucción a la justicia Lo haré encantado Cumpla con su obligación, detective No me amenace con hacerlo